¿Puedo preguntar cuál es tu nombre? Alicia Alicia, veo que... Alicia? Robeño ¿De dónde eres? Perú Sí Veo que estás promocionando... ¿Qué es? Super Coffee Es un Super Coffee Sin azúcar, sin calorías Es solo 80 calorías Así que es increíble ¿Por qué llevaste este producto a la fiesta? ¿Crees que vas a obtener muchos aviones y más ventas por eso? ¿Crees que eres el modelo de la fiesta? ¿Crees que eres un modelo de la fiesta? ¿Crees que eres un modelo de la fiesta? No, no soy yo Pero yo lo he bebido mucho Y no me gusta mucho Por eso me lo he bebido Porque es increíble Tiene como 80 calorías, cero azúcar ¿Puedo preguntar qué haces? ¿Crees que eres un modelo? Sí, soy un modelo ¿Crees que eres un modelo hoy? Sí, sí Sí Eso es increíble ¿Cuáles diseñadores vas a usar? Creo que estoy usando todos los diseñadores Sí, creo que estoy modelando cuatro veces La fiesta de la fiesta está en el momento en el momento Probablemente has escuchado ¿Cuáles diseñadores son favoritos de esta temporada? De todos los diseñadores ¿Cuál es lo que te gusta más? No, creo que cada uno tiene su propia cosa Una, pique una No, no puedo No, no puedo Cada uno tiene su propia cosa ¿Cuál show has visto? ¿Cuál es lo que te está ocurrido? ¿Cuál es lo que te está ocurrido? Un año 것이 de la semana pasada. Más de hoy, desde la noche, ¿ísabas en Instagram? No me lo recuerdo... ¿Nunca de ti te impresa? No, claro, mucho. Pero no uno. ¿Qué es tu Instagram? Alicia Rovenyo. ¿Estás aquí? ¿ dárías aquí en Nueva York? Sí, estoy en Nueva York. Estoy modelando aquí. full time so yes guys Alicia as you can see a very pretty model from Peru and follow her Instagram they take a look maybe you will need her services as a model